¿Sabías que una manzana al día puede cambiar tu vida? Sí, así como lo oyes. En este video te revelo todos los secretos de esta fruta muy común en el mundo y que quizás no valoramos lo suficiente. Mira hasta el final y conocerás cosas entretenidas e interesantes sobre la manzana. Yo soy Ramón Ezequiel, médico de casi 50 años de experiencia en 6 países y hablo de medicina y de la vida. La manzana es la fruta del manzano, árbol que pertenece a la familia de las rosáceas. Es originario de Asia Central y se cultiva hace más de 10.000 años. Pueden tener diferentes variedades, tamaños y colores y su sabor varía entre agro y dulce. Así que es perfecta para todos los gustos. Se ha extendido actualmente al resto del mundo. La manzana ha tenido un papel importante en muchas culturas y religiones. En la mitología griega, la manzana de la discordia desencadenó la guerra de Troya. En el cristianismo se asocia con el pecado original. En la Edad Media, las manzanas eran consideradas un símbolo de riqueza y estatus y se cultivaban en los jardines de los nobles. Se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional para tratar diversas dolencias, desde resfriado hasta trastornos digestivos. La manzana es una bomba de nutrientes. Está repleta de fibra que te ayuda a sentirte lleno por más tiempo y mejora la digestión por su contenido en pectina. Además, es rica en vitaminas C y K, esenciales para un sistema inmunológico fuerte y unos huesos sanos. Pero eso no es todo. Contiene antioxidantes. Te comento sus beneficios reconocidos para la salud. La manzana puede ayudar a reducir el colesterol malo y la presión arterial, protegiendo así a las arterias y al corazón. Su alto contenido en fibra ayuda a sentirte lleno, lo que contribuye a la pérdida de peso. Algunos estudios sugieren que los compuestos presentes en la manzana se relacionan con la salud cerebral, pues pueden mejorar la función cognitiva y proteger contra enfermedades neurodegenerativas. Su contenido en antioxidantes que combaten los radicales libres facilita prevenir ciertos tipos de cáncer y retrasar el envejecimiento. Favorece la salud bucal. Masticar una manzana estimula la producción de saliva, lo que ayuda a prevenir las caries. En la digestión ha sido considerada por la literatura médica muy útil. Los textos de cirugía, recuerdo, sugieren su zoom entre los primeros alimentos en los posoperatorios. Se dice desinflama la mucosa digestiva. Por tanto, es ideal en caso de colitis, colon irritable, divertículos y en general en problemas intestinales. Además, protege la flora intestinal inhibiendo el desarrollo de bacterias patógenas en el intestino. La manzana presenta, por un lado, propiedades laxantes y por otro, propiedades antidiarréticas. Parece una contradicción, pero esto se debe al tipo de fibra que contiene. De esta forma, si la comemos cruda sin pelarla, tendrá un efecto laxante gracias a la fibra insoluble de su piel. Si por el contrario, comemos la manzana fresca sin piel, rallada con limón, asada o en compota, la pectina que está en la pulpa retiene agua y enlentece el tránsito intestinal, funcionando como antidiarréticas. La manzana puede consumirse de diferentes maneras, como fruta fresca, en zumo, smoothies, en compota o puré, manzanas asadas, tartas y otros postres. Cidra y vinagre. A este se le atribuyen aún más propiedades beneficiosas a la salud humana, pero se requieren de más estudios para validarlo. ¿Cómo comerla? ¿Con piel o sin piel? La mayor parte de la fibra y muchos antioxidantes se encuentran en la piel. Por eso, lo ideal es consumir la manzana con piel, siempre y cuando esté limpia y no tenga manchas. Masticarla bien ayuda a liberar los nutrientes y a producir saliva. Puedes acompañarla con otros alimentos como queso, frutos secos, mantequilla de maní, yogur, avena y más. Los jugos de manzana aportan vitaminas y minerales, pero al eliminar la fibra se pierde parte de sus beneficios. En puré es ideal para bebés, niños o personas con dificultades para masticar. Se puede consumir a cualquier hora del día. Por su alto contenido en fibra, fructuoso y sorbitol, la manzana no es tolerada por algunas personas. Incluso puede producirse alergias. En estos casos, la manzana debe consumirse de forma moderada y mejor entre horas, ya que al tomarla de postre y mezclarla con otros alimentos, se enlentece la digestión y los azúcares fermentan con mayor facilidad, produciendo más flatulencias y otros efectos negativos. Creo, para concluir, casi mencionar el dicho en inglés. Una manzana al día del médico te alejaría, que ha sido muy investigado en la medicina y las letras, solo para que lo pienses. Te animo a incluir más manzanas en tu dieta diaria y compartir el video con tus amigos. Así conocerán el largo camino desde sus orígenes en Asia Central hasta convertirse en una fruta globalmente apreciada y entrelazada con la historia de la humanidad por su papel en la cultura, la mitología, la nutrición y la salud. Sigue siendo relevante hoy en día. Recuerda, yo siempre te estaré esperando para seguir viendo videos amenos e interesantes en este tu canal donde hablamos de medicina y de la vida. Hasta pronto.